Bueno gente, bienvenidos todos a un nuevo video de Fortnite Que en este video les voy a traer una partida que saque en solitario el otro día Que yo creo que es una partida muy buena, que les puede gustar mucho Así que eso, se las voy a traer, esto pasó en Twitch Como ya saben, yo todo lo que traigo a Youtube pasa primero en Twitch en directo Y después saco lo que me parece bueno para Youtube, lo saco para acá Para traerlo a Youtube, lo edito y lo subo Así que eso, síganme, Scott Gaming TV el Twitch, me pueden ver ahí en vivo todos los días Antes de empezar con el video de hoy, les quería decir lo que está en el título De cómo conseguir las skins del esqueleto y la renegade Y bueno, con la Oz, que es el pico, que ya saben que son las primeras skins que sacaron Que muchos me lo empezaron a preguntar porque les traje un video jugando con esas skins Y bueno, en los comentarios siempre me decían cómo la conseguiste Me dijeron también que la compré, no sé Daban muchas opiniones que son incorrectas Porque yo no compré ninguna cuenta Ya saben que comprar cuentas en Fortnite, o sea Epic Games lo tiene prohibido Es ilegal comprar y vender cuentas, no se puede Así que eso, para sacarle las dudas, yo no compré la cuenta Esta cuenta era de mi hermano, que mi hermano se las compró en ese momento Que ahora no juega casi al Fortnite Así que decidió regalarme la cuenta para que yo pueda subir videos y eso Así que voy a estar jugando en esta cuenta Pero como digo, no la compré, no hice nada ilegal Esta cuenta es de mi hermano, mi hermano vive conmigo O sea, cualquier cosa mi hermano puede hablar con los de Epic Games Esto no es nada malo No la compré, como digo Así que eso, para sacarle las dudas Era de él, él no juega más Y simplemente me la dio a mí para que yo pueda jugar Así que eso amigos, espero que les guste mucho el video Aclarando eso, que me lo preguntaban mucho Lo voy a aclarar acá Y ya después ya queda listo todo Que no me lo pregunten más Porque literal me lo preguntaron mucho Y hasta en los streams me lo siguen preguntando Así que eso, perdonen por la intro larga Como les dije, síganme en Twitch Espero que disfruten de esta partida También síganme en Instagram Que va a estar en el primer comentario de acá abajo Bajen a comentar si quieren Va a estar ahí fijado Y en la descripción va a estar también Síganme en Twitch y en Instagram Amigos, que ahí siempre aviso Mañana tenemos torneo de 5 mil dólares Así que pásense si quieren a Twitch Y eso, síganme en Instagram Que siempre aviso cuando estoy en directo Eso amigos, espero que lo disfruten Dejen un like si les gusta Y nos vemos durante el video Chau Tiene menos sonido, bro Chau ¿Qué? Chau Tiene menos sonido No Chau ¡Suscríbete! 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 ¿Te gustaría que muene el esqueleto? ¡Sinceramente me da igual! ¡Rico Bloom! ¿Cuándo juegas Scrims? No soy de jugar Scrims, amigo. Podría, porque tengo Discord de jugar Scrims acá en NA. Pero no sé, no me pinta, no sé por qué, bro. ¿Ustedes qué dicen? ¿Le gustaría que juegue Scrims y eso? ¿Volverán los Scrims que era más temprano? Sí, es lo que quiero, amigo. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! No, amigo Déjame, 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 déjame ¡Gracias! 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 ¿Qué es el huevo? ¿En serio me lo está diciendo? La tiene hace una bocha esta cuenta, boludo, y está muerta, mío Vamos a agarrar esto, ¿no? No nos cuesta nada Oh, shit No nos cuesta nada No nos vamos nada, no nos vamos nada ¿Quién se va? No nos vamos nada, no nos vamos nada Oh, le puse la pared No nos vamos nada, no nos vamos nada Porque de acá no nos vamos nada ¿Vas a subir el setup? Amigo, quiero y lo voy a subir Prometo que algún día lo voy a subir Lo prometo, ¿eh? Pero todavía no lo tengo ni grabado Que me da mucha flojera, amigo Pero lo voy a hacer Ahora que lo tengo bien y me gusta así como está Lo voy a subir, ¿ok? Les prometo Uh, un cookie face Uh, tenías Twitch, Bebeto Tenías Twitch, Bebeto Me rugió de una Mira, me vio que era esqueleto ¿Viene la zona? Sí, viene la zona ¿Qué hago viniendo para acá? Iba a rugiar, pero viene la zona, boludo Después me juegan contra, boludo Encima iba a usar el launchpad ¿Hace cuánto estás haciendo pesa de dieta? Y hace... Eh, van a ser cinco meses ya Cinco meses sin faltar ni un solo día De lunes a viernes voy Bueno, sí, perdón, perdón Falté dos días Falté dos veces Al gimnasio Dos viernes fueron Uno fue porque fui a jugar al fútbol Y me hice mierda la pierna Bueno, la pierna no, el gemelo Para ser específico Y yo justo los viernes hago gemelo En el gimnasio Y... Y no pude ir Y bueno, la otra también fue un viernes Porque hasta ahora me sigue doliendo el gemelo, amigos Hoy, por ejemplo, fui Hoy también hice gemelos Y... ¿Y cómo es? O sea, hoy tenía que hacer gemelos Y la parte de gemelo, tipo Hice muy poco Porque me duele mucho el gemelo, amigos Pero el viernes como mucho gemelo Ahora era solamente dos ejercicios Había uno ahí atrás ¿Dónde está la otra rata? Rico frames en Tilted, ¿eh? Es impresionante La zona está para este lado Yo acá estoy justo en zona Yo acá estoy justo en zona Mira, me viene por acá el hijo de puta este Empezá con tu risita Los huevos, cabrón Tu vida se fue a la mierda, brother Eso quiero que lo sepas Y si me venís por acá Te vas a rip Si me venís por la derecha Te vas a rip, bro Nada, es que se va a meter al edificio, ¿no? Porque justo ahí en el edificio No Está dentro de zona A ver, me imagino Oh, shit Acá tengo todo el loot Yo aquí 실vo Que se va a meter Se cayó de ruta Es malísimo el último ¿Otra vez te caíste, bro? Te hubiese trampeado, boludo, este pibe Uh, la moque, bro ¿va o poopo? ¿Viste? 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 ¿Viste?